Hoy estoy hablando con un cliente que me preguntó Juan Carlos, ¿cómo es eso de sacarle dinero a tu casa con un gilo o refinanciamiento? ¿Y cuál de los dos me conviene mejor? ¿Cómo puedo usar ese dinero que tengo en mi casa para invertirlo y comprar más propiedades? Si estas son una de sus preguntas, este es el video que usted tiene que ver. Primero te voy a decir que este video no es para todo el mundo. Este video más bien es para las personas que ya tienen casa. Así que si usted no se ha comprado su primera casa, le aconsejo que vaya a ver algunos de los videos de ayuda para primeros compradores, los pasos y los procesos para comprar su primera casa. Ese sería tu primer paso. Bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Primero vamos a saber cuál es el concepto de gilo, cuál es la diferencia entre un gilo y un refinanciamiento cachado. ¿Cuáles son los requisitos que me pide un banco para poder hacer este trámite? ¿Cuál de los dos me conviene más? Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo tú puedes decidir si me conviene o no hacer esta operación. Lo único que le voy a pedir es que me dé un like porque, bueno, mi hija estaba pasando cuando estaba haciendo el video. Hoy es su cumpleaños. Y me dijo, tú querías salir en el video de su papá. Así que lo único que te pido es que de un like si te gusta la casa que te trajo ella. Me la enseñe a tu casita ahí. Y bueno, si se quieren comprar una casa parecida a esa que trajo Isabela, pues dámelo un like, te suscríbete al canal. Y si tienes alguna pregunta, pues la pones en tus comentarios y con mucho gusto al final del video siempre contesto todas las preguntas. Yo personalmente. Y Isabela también a veces me ayuda, ¿verdad? Dile algo ahí a las personas de qué cosas te regalaron hoy en tu cumpleaños. Creo que eran tres muñecas. ¿Te pasaste un día bueno hoy? Sí. Bueno, y las personas que no te han felicitado ahí en los comentarios o las personas que no se han comprado una casa todavía, ¿qué le quieres decir? Si está interesado en comprar una casa, tienes que llamar al equipo de Juan Carlos Carreras. Esto fue una casa que el equipo de Juan Carlos Carreras le consiguió a Isabela. Sí, así que, ¿recomiendas al equipo de Juan Carlos Carreras? 100% recomendado. Perfecto. Bueno, y le bye. Bye. Bueno, si usted no me dio un like a ese video, mi madre, con esa hermosura de hija que tengo yo. Y bueno, por supuesto que yo soy el padre y no hay nada más hermoso que mi hija, ¿verdad? Pero bueno, démele like y suscríbase a ese canal porque vamos a estar aprendiendo de bienes y raíces y cómo usar un gilo o un refinanzamiento para invertir en bienes y raíces. Y eso es lo que yo le enseño a mis hijas para que se compren más casitas cuando sean grandes. Entonces vamos a hablar sobre el concepto de HILOC. HILOC es una de las formas que tienes para sacarle el dinero del equity que tienes en la casa y a diferencia del refinanciamiento cachado, que también es otra herramienta para sacarle el equity a la casa, el HILOC no te modifica el préstamo original que tú tenías. Es decir, que si tú tienes una casa donde tu pago mensual es $1,000 al mes y tienes un porciento de interés del 3% y en estos momentos está al 7% o mucho más alto que ese 2% que tú tienes, el HILOC es bueno porque no te modifica el préstamo. En otras palabras, es como si fueras al banco a pedirle dinero prestado diciendo oye, yo tengo el equity de mi casa como garantía, préstame ese dinero. El banco tú decides unos procedimientos de los cuales vamos a hablar ahorita más tarde y te presta ese dinero. Tu pago mensual en tu casa seguiría siendo los mismos $1,000 con el 3% de interés. A diferencia del refinanciamiento cachado que en ocasiones conviene y no conviene porque tú vas a hacerle una nueva compra a tu casa. Así vas a cambiar todos los términos. Tú le debías $100,000 a la casa y le sacas $200,000 a la casa. Ahora tu pago va a ser los $100,000 que tú le debías más los $200,000 que le estás pidiendo prestado a tu casa. Y entonces sería un nuevo pago de mortgage, un nuevo interés que es el que esté en el mercado en ese momento. Así que si el mercado tiene el 7% de interés y tú tenías un 3%, pues ya tu interés no va a pasar a ser el 3% sino que va a ser el 7% y una deuda de $300,000. Eso daría un pago mucho más alto. Claro que en ocasiones tú compraste la casa en un precio muy alto y aunque tenga un interés bajito tu pago sigue siendo alto y cuando haces un refinanciamiento cachado como el préstamo ahora va a ser menor puede ser que se acople una cosa con la otra. Déjame te enseño en una de mis calculadoras. Para que entienda lo que estaba diciendo vamos a ver este ejemplo. Vamos a decir que usted hace mucho tiempo atrás compró una casa de $500,000 al 4%. El interés era más bajo pero como el monto era más alto usted tiene un pago mensual de $3,024. Aproximadamente. La casa era 30 años y más o menos estos son los números que estaba viendo ahí. Ahora, después pasaron muchos años a usted le quedaba una deuda de $100,000 pero le va a sacar unos $200,000 a la casa por lo tanto entonces quedaría una deuda de $300,000. Si tienes un 3% de costo de cierre estos costos de cierre tú puedes elegir pagarlo o puedes elegir poner solo arriba al préstamo entonces te quedaría $309,000. Para propósito de esto vamos a decir que tú lo pagaste ahí la mayoría de la gente elige no pagarlo y se lo ponen arriba el monto. Pero como esta calculadora no es para esto de refinanciamiento esto es para que tengas la idea. Entonces vuelves a hacer otro préstamo a 30 años con $300,000 pero el interés estaba al 7%. Como te das cuenta el pago mensual es más bajo que el que tú tenías y muchos bancos te van a decir mira, es un mejor negocio ahora el pago es de $2,400 y tú tenías un pago de $3,024 y le pudiste sacar $200,000 a la casa. Es decir, te dieron $200,000 a la casa. Para muchas personas eso es una buena idea. Lo que no saben es que te quedaba muy poquito para pagar tu deuda y ahora te metiste en una deuda que en 30 años vas a tener que pagar $718,000 cuando tú solamente te quedabas unos pocos años para pagar esos $100,000 pero como el pago es menor la mayoría de la gente puede pensar que agarró un buen deal aunque el interés esté más alto y la verdad es que no porque aquí en este segundo caso estás pagando $418,000 fíjate la casa en el primer ejemplo que era de $500,000 el interés que tenía que pagar aunque era una casa más alto era de $346,000 donde estás pagando $418,000 en una casa de $300,000 en 30 años es muy importante el interés que usted coja y que entienda cómo funciona esto ahora hay varios tipos de HILOC pero el tradicional por lo general te hacen como un periodo de 10 años solamente interés y después 20 años donde vas a tener que pagar el interés más principal el refinanciamiento es solamente un solo préstamo amortizado por los 30 años ahora cualquiera de los dos casos tienes que calificar para eso el banco te va a pedir requisitos como cuando compraste la casa te va a pedir crédito te va a pedir estados de cuenta de banco te va a pedir como hiciste los taxes si estás trabajando por supuesto que tienes que estar trabajando porque ellos quieren garantizar que tú puedas pagar la nueva deuda así sea un HILO o sea un refinanciamiento cachado bueno y casi todo esos requisitos más simples que cuando compras una casa pero son esos requisitos ¿qué pasa si no tengo crédito Juan Carlos? no te pueden dar ningún HILO ni un refinanciamiento ¿qué pasa si no tengo trabajo Juan Carlos? no te pueden dar ni HILO ni refinanciamiento ¿entendiste? es casi el mismo proceso que la compra de la casa lo bueno es que en la mayoría de los casos cuando estás haciendo estas cosas no tienes que dar un down payment y que los costos de cierre pues te lo ponen arriba del préstamo cuando los tienes el HILO la mayoría de los bancos no tienes que pagar nada enfrente los intereses de los HILO posiblemente si sea un poquito más alto que el de refinanciamiento o de un préstamo de una casa normal la verdad no sé cuando estamos hablando de un refinanciamiento cachado veas a un HILO nunca los he comparado según el banco pero sería muy bueno que si usted tiene una idea de quién es mayor es un HILO o un refinanciamiento cachado pues me lo ponga ahí abajo si usted es prestamista y tiene una idea de cuál de los dos es mayor ahora la pregunta Juan Carlos ¿cuál me conviene más? pues bueno pues los números te van a decir lo primero que tienes que pensar es en qué voy a utilizar ese dinero si usted lo va a utilizar para comprarse un carro o para ir de vacaciones y el carro no va a tener ningún retorno es solamente un carro de lujo pues posiblemente lo está utilizando mal usted tiene que pensar en cuánto dinero te está costando ese HILO o ese refinanciamiento cachado para determinar cuánto sería el pago de un refinanciamiento cachado usted va a mi Facebook o a mi Instagram y pone la palabra refinanciamiento le va a salir el link para esta tabla la parte que está en azulito le va a salir para hacerle el refinanciamiento cachado cuánto me costaría y después hacer aquí un análisis completo inclusive la amortización y toda la cosa y acá más análisis si quiere pagarle un poco de dinero principal pero aquí tengo un análisis de refinanciamiento sin cachado y otro con cachado cuánto me costaría aquí les tengo la calculadora de gratis también está en español y en inglés en cuanto al HILO acá tienen otra que no he hecho el video yo sé que se lo prometí mucho pero toma tiempo hacer este tipo de calculadora imagínate que a los bancos en ocasiones ha costado hasta 2 millones o más hacer un tipo de calculadora como esta y mis programadores a veces le toma tiempo es un poco complicado hacer las investigaciones y todo lo que tenemos que hacer para garantizar de que estos números estén correctos pero por ejemplo en esta calculadora que tenemos si tengo un HILO con un periodo de 30 días con un interés del 9% bueno según lo que vemos ahí pues posiblemente me salga en el periodo de extracción donde sería un pago de 750 dólares aproximadamente si tienes un pago de 100 mil dólares con esas condiciones que estuvimos viendo ahí este no le voy a dejar todavía el link de la calculadora pronto cuando una vez que sea terminado voy a hacer un video explicando cómo funciona cómo puedes trabajar con los HILO cómo puedes invertir más con los HILO pero este es un video que te va a servir mucho para entender ese otro video volviendo a la pregunta de Juan Juan Carlos ¿cuál me conviene más el HILO o el refinanciamiento cachado? si usted tiene un buen interés en su casa en estos momentos posiblemente un HILO tenga más sentido si el interés que tiene en su casa es alto y en el momento que va a refinanciar o hacer el refinanciamiento cachado los intereses son más bajos que los que usted tenía posiblemente el refinanciamiento cachado tenga más sentido vamos a decir que el interés que usted tiene en la casa desde hace mucho tiempo atrás es del 3% y los intereses en estos momentos son del 7, 8, 9% entonces quizás lo que le convenga es hacer un HILO que es sacar el dinero de la escuela sin modificar y te quedaría al término de ese HILO ahora vamos a la última parte ¿cómo sé si me conviene usar ese HILO? que eso es más o menos lo que tenemos en estos momentos los intereses a lo mejor lo tenías bajo y si haces un refinanciamiento cachado te va a salir el pago mensual más alto porque los intereses ahora mismo están más altos entonces es ahí donde un HILO tiene un poco más de sentido a ver vamos a ponerte esto en un ejemplo vamos a decir que usted tiene su casita y le sacaste 100 mil dólares a tu casa de un HILO el pago de esos 100 mil dólares son 750 dólares cuando es interés solamente en el periodo de extracción entonces usted coge esos 100 mil dólares y los coge de down payment para una casa en estos momentos de 400 mil dólares por una casa de 400 mil dólares en este momento si usted lo va a comprar como inversión usted tendría que usar el 20% el 20% de una casa de 400 mil dólares serían 80 mil dólares más los costos de cierre que usted necesita para la casa vamos a decir que sean otros 10 mil dólares entonces usted va a gastar unos 90 mil dólares le sobró 10 mil dólares que hacen estos 100 mil dólares que usted tenía cada HILO se pudo comprar una casa de 400 mil dólares con ese dinero y ahora si yo pongo 80 mil dólares de down payment en una casa de 400 mil cuánto me quedaría el pago bueno para eso es cuando usted viene aquí a la calculadora que nosotros tenemos lo pones acá 400 mil dólares vamos a decir que el interés está al 7% y vas a poner un down payment del 20% los costos de cierre fueron el 2.5% pues entonces el total que tienes que pagar son esos 90 mil dólares ¿verdad? el pago mensual te sale en 2.495 dólares como te estás poniendo el 20% entonces no tienes que pagar el PMI porque el pago te sale un poquito más bajito ponga la atención a esta parte que es lo más importante usted tiene este pago nuevo de la casa y tiene este otro pago de acá esto más 750 eso da 3.245 ahora vamos a decir que su casa la casa que usted tenía le estaba pagando 1.500 dólares mensual ¿verdad? pero ahora usted va a rentar esa casa y la va a rentar por 2.400 ¿ok? o sea le está sacando 900 dólares ¿verdad? tiene 900 dólares extra que te está cayendo por acá y vas a comprarte una casa de 400 mil la razón que le puse una casa de 400 mil es porque vas a comprarte una casa en muy buena zona y que tenga un estudio fíjate es una casa más grande y tiene un estudio ¿verdad? el garaje también es un estudio y me está dando ese garaje un pago de 1.200 dólares ¿ok? y entonces si yo tengo un pago de 3.245 menos 1.200 dólares eso me da 2.045 ahora 2.045 menos los 900 dólares que estoy recibiendo de la otra casa eso me da 1.145 dólares de esa forma yo pasé de una casa más barata en un más mal lugar a una casa de 400 mil en una mejor zona donde voy a rentar el garaje o un estudio que tenía y voy a estar pagando menos de lo que tenía anteriormente usando un gilo que tengo que pagar 750 y estoy en una mejor casa una mejor casa que me está dando más apreciación y en este momento pasé de tener una sola casa a tener dos casas y dos rentas eso mi gente es como se hace dinero aquí en los Estados Unidos ese es el secreto que no mucha gente te va a enseñar ese es el secreto que muchos de mis clientes están haciendo porque se le explican este tipo de estrategias y esa es una de las ventajas de comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera yo sé que a veces es un poco difícil de entender esto por eso les recomiendo pausar el video volver a empezar y si tiene duda me lo deja en los comentarios ahí abajo para yo poderlo responder y quizás hacer una o dos tres versiones de este video bueno ahora vamos a ver los comentarios que han tenido otras personas en otros videos que he hecho en el pasado dice Carlos no estoy de acuerdo todo esto está a favor de los dueños esto para mí a mí en mi opinión es un abuso desafortunadamente hoy en día las cosas así son todo está a favor y hecho para beneficiar a los que tienen propiedades Carlos la verdad que no entiendo tu comentario es quién está ganando quién está perdiendo yo creo que la respuesta está muy simple no es quién está a favor simplemente si usted está rentando y usted me renta una de mis casas pues yo estoy agradecido con usted no se sienta como un perdedor yo estoy agradecido con las personas que me rentan mis casas simplemente usted tiene que pensar hey qué me conviene más yo pagar la casa Juan Carlos o yo pagar mi propia casa y hacer lo mismo que eso Juan Carlos y hacer que otro me pague mis casas simple yo creo que eso responde a tu pregunta usted decide en qué lado se pone aquí no hay ni ganador ni perdedor simplemente en una posición le va a pagar renta a una persona que ya tomó la decisión de comprar casa y en la otra posición usted va a comprar su casa y después viendo videos como este pues compra su segunda tercera renta las casas y se hace millonario en un futuro si esa es su intención quien gana quien perde yo creo que está bien obvio siempre siempre va a gente que necesita rentar casa si usted va a Europa o a California o a New York o a alguno de esos estados donde los precios como Hawaii que los precios son desorbitantes no tienes opción o muy poca opción de comprar una casa simplemente que tu única opción es de rentar eventualmente eso va a pasar aquí en Las Vegas y eventualmente eso va a pasar en otros lugares de Estados Unidos y si usted está viendo este video y vive en España por ejemplo yo tengo una persona que me conozco que está en España de hecho se hizo médico en España y me estaba preguntando porque ve estos canales de YouTube es Juan Carlos como puedo hacer aquí en España yo no tengo la oportunidad eso de los programas de ayuda que ustedes tienen allá en España tú tienes que poner el 30% punto la casa vale 300 mil el 30% son 90 mil dólares tiene los 90 mil dólares si no lo tiene no lo encuentra y aparte las propiedades allá hay un poco entre 300 mil a veces son hasta mucho más caros los intereses son mucho más altos nada que lo que tenemos nosotros en los Estados Unidos es un privilegio de Dios que el que no lo aproveche ahora eventualmente esto no va a ser por siempre vamos para otro tema bueno aquí tengo a Leti dice ¿cómo pagar mi casa en 5 años? me imagino Leti que está queriendo que te ponga la calculadora eso tienes que ir a mi Facebook o a mi Instagram por ahí te dejo cómo encontrar mi Facebook mi Instagram pones esas palabras y te va a salir la calculadora cada video nuevo del canal creo que es que es el mejor pero es que los videos responden claro con calidad todas las dudas que tengo felicidad y éxito esto es Leimer Carlos pues gracias Leimer me da alegría eso dame un like y un corazón tengo este comentario de Libby dice si me rento en mi primer casa y quiero comprar mi segunda casa porque mi familia creció hay algún tipo de ayuda para este caso puedo volver a tener un FHA en mi segunda casa solamente puedes tener un FHA si vendes tu primera casa el FHA solamente se puede tener en un solo préstamo LeaseBee si vas a querer rentar la otra casa entonces tendrías que comprar un convencional con el 5% espero que eso responda a tu pregunta si no nos puedes llamar y te podemos hacer una consulta completamente gratis dice Zenia solamente trabajando en dos o más trabajos se puede pagar en menos tiempo quien aguanta tanto sacrificio yo no lo creo Zenia yo pagué mi primera casa en menos de 10 años y tenía un solo trabajo y yo creo que el banco nunca te presta el 100% de tu ingreso lo general es el 45% es decir que si tu ganas 2000 dólares al mes el banco solamente te va a permitir pagar por tu casa 1000 dólares o por unos 900 por ahí lo cual te dice que tu todavía tienes como otros 1000 dólares y algo para poder vacacionar comprarte ropa comprarte comida etc etc pero si tu sabes como ahorrar y demás pues entonces pudieras pagar siempre un dinerito al principal de tu casa yo lo hice creo que se puede hacer y si tu tienes un esposo o esposa o alguien que te ayude o alguien que le rente la primera casa y ese dinero se lo pones directo acá eso va a ayudar muchísimo y hay siempre formas de como hacerlo pagarle dinero al principal muchas veces es que rentas un cuarto y ese cuarto lo que ganas de ahí se lo pones allá bueno por ahora te doy un like y bueno espero que te haya servido este consejo bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy redactor ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted vive en otro estado los Estados Unidos también nos puede llamar y le podemos hacer una referencia a otro redactor que hable español en su estado eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.